La casa grande, la casa grande, la casa grande Un día ven, vivo un sol, te construí una casa grande Sé que no importa lo que te echar ¿Dónde puedes vivir con esas mujeres? De todas las línguas, cores y razas, eres visión La casa grande, la tierra puede entrar, o sea La casa grande, todo se tiene que compartir La casa grande, fa la salida universal Amor La casa grande, la casa grande La casa grande La casa de todos Donde somos emprendedores Jogando y aprendiendo Todo el tiempo De forma feliz de vivir Un mundo que esta casa es Donde nada deseo Tengo que comer todo derechos Salvo la riqueza Fese o de fe La casa grande Cualquiera puede entrar Vamos a ir en la casa grande Todo se tenga que compartir En la casa grande Habla esa lengua universal Amor Amor Na 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 casa grande Na 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 Gracias.